Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas como cada semana aquí a través de Radio Mogán, Radio Televisión Mogán, en nuestro tiempo de Mogán al día. Hoy con diversos temas que ahora pasaré a destacarles, pero antes quiero hacer un inciso, como siempre hacemos, de cara sobre todo a la agenda de actividades que tenemos aquí en el municipio. Una de esas actividades, de hecho vamos a tratarlas hoy en nuestro tiempo dedicado a entrevistas, porque esta es la semana en la que se desarrollan distintas actividades para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo digo porque este viernes por la tarde, a partir de las 5, el Ayuntamiento de Mogán realiza distintas actividades en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín. Eso por un lado, por otro también tenemos un espectáculo musical en Playa de Mogán en la noche de este sábado y destacar también que los vecinos y vecinas de Barranquillo Andrés están de enhorabuena. Lo digo porque este sábado, a partir de las 6 y media de la tarde, el Ayuntamiento de Mogán, junto a los vecinos de esta localidad, van a desarrollar un acto inaugural para dar por inaugurada la nueva red de saneamiento que, de hecho, ya funciona desde hace algunos días. Así que, hecho este inciso, nos vamos ya con nuestro espacio de hoy, vamos ya con el sumario de todo lo que les tenemos preparado. Vamos a arrancar el programa de esta semana con la visita del abogado Óscar López de Ceballos Navarro. Con él vamos a hablar, primeramente, de aquella polémica sentencia del Tribunal Supremo, de todo lo que generó, si los impuestos hipotecarios los tenía que pagar el cliente o la banca, luego ese real decreto del gobierno. También vamos a hablar con él, lógicamente, porque esto tiene que estar haciendo noticia, un poco la debilidad en la que ha quedado el Poder Judicial, para luego meternos para hablar de todo lo que tiene que ver con delitos tecnológicos y también lo que tiene que ver con el odio, delito de odio en las redes sociales. Esos aspectos serán los que tratemos hoy con Óscar López. Continuaremos hablando de hábitos y costumbres que nos llevan al sobrepeso. Para hablar de este interesante tema, estará con nosotros Cristian Jiménez, él es nutricionista y director de Fútbol Nes Canarias. Terminaremos con una entrevista realizada esta misma semana con la dinamizadora, perteneciente a la oficina itinerante de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, que este lunes pasó concretamente por Playa de Mogán. Estuvimos compartiendo algunos minutos con la dinamizadora Elena Salido. Temas relacionados con el derecho, temas también interesantes relacionados con nuestro día a día, como es la nutrición y por último, la lacra social de la violencia contra la mujer, son los temas de nuestro tiempo de Mogán al día. Nos acomodamos y le damos a ustedes la bienvenida. Arrancamos nuestro tiempo de Mogán al día esta semana y lo vamos a hacer, como ya les contábamos en el sumario, hablando en un primer apartado de todo lo que ha tenido que ver en las últimas semanas, aquí lo hemos tratado con esa polémica sentencia del Tribunal Supremo, en cuanto a lo que tenía que ver con los impuestos hipotecarios y posteriormente también con ese real decreto que aprobaba el gobierno que ha entrado ya en vigor y posteriormente vamos a hablar de delitos tecnológicos y delitos también de odio en las redes sociales. Para ayudarnos un poco en estos temas, saludamos a uno de nuestros colaboradores habituales en todo lo relacionado con el derecho. Él es Óscar López de Ceballos Navarro, Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, bienvenido nuevamente aquí a nuestros estudios, Óscar, que el año se nos va, ¿eh? De gran poquito, sí. Un poquito ya. Un programita más, ¿no? Si acaso, ya veremos, ya veremos. Si no, pues ya lo dejaremos para después de las fiestas, que ya están ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, Óscar, nos centramos primeramente, fue un tema que tratábamos aquí justamente cuando se conocía aquella polémica sentencia del Tribunal Supremo, que luego donde digo, 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 Diego, y posteriormente había que esperar hasta, no el 5, al final fue el día 6 de noviembre, luego te llamaban la radio un poco para comentar que qué te parecía finalmente lo que ya algunos apostábamos y era que el Tribunal Supremo iba a decidir, por medio de esos 28 magistrados, por 15 votos a 13, recuerdo que fue el número, porque al final fueron los clientes y no la banca los que se hicieran cargo de esos impuestos. Efectivamente. Tardaron dos días, la liberación, como tú dices, hasta el día 6 estuvieron debatiendo y deliberando a ver si se podían de acuerdo conforme al fallo y pues muy justito, 3 a 15, y al final de nada ha servido porque al día siguiente el gobierno pues ya aprobó un decreto de ley diciendo que el acto jurídico documentado lo paga la banca. Que al final, luego de la semana siguiente, yo escuché una noticia que las hipotecas habían subido un 0,25%, es decir, lo va a seguir pagando el cliente, entonces quizás la mejor opción sea suprimir ese impuesto, que tampoco es una gran cantidad para las arcas públicas y podría beneficiar realmente al consumidor. Pues sí, porque al final ya lo avanzamos incluso cuando teníamos en la duda y todavía manteníamos la esperanza de que el Tribunal Supremo iba a quedarse con lo primero que dijo, que la banca, por aquello que ya comentábamos y que me acuerdo, Óscar, que tú explicabas bien aquí que tenía parte de razón, ¿no? Tenía parte de razón y la prueba está en que fue muy justito, podía haber sido 15-13 a favor de que lo pagara la banca, pero bueno, al final salió el tiro por la culata, pero aquí lo que realmente yo creo que el Supremo ha gestionado muy mal esto, yo creo que la sección especialista en tributo debería haber comunicado a la sala de lo contencioso su intención de cambiar la jurisprudencia de tantos años atrás, un cambio de jurisprudencia tan sustancial y que tiene un efecto socioeconómico a la banca muy importante y no se hizo así, ellos publicaron esa sentencia, entonces pues cuando el presidente actuó como con pleno para el día siguiente ya dijo que se convocaba un pleno para el 5 de noviembre y luego pues ese pleno estuvo cargadito y hubo... pero bueno, yo creo que es más la mala gestión de la crisis que el tema de por dónde haya podido salir, que entiendo que cada juez lo hace de manera imparcial y objetiva y entendiendo lo que es más justo. Bueno, eso sobre todo lo que entonces comentábamos contigo en la radio y era lo que aquellos días se estaba comentando a principios de este mes de noviembre, era el descrédito en el que está asumida ahora mismo la justicia, Oscar, que lo podemos también meter en el mismo saco de lo que ha pasado en estas últimas horas y es esa decisión por parte del juez Marchena, que por cierto Gran Canario, que iba a ser el, digamos, el que iba a estar presidiendo el Consejo General del Poder Judicial a raíz precisamente de los tejemenes políticos y es que estamos ahora mismo yo creo que en el peor momento que se recuerda de la justicia. Sí, sí, es que ha habido muchas cosas, cláusula suelo, la sentencia de la manada, ahora también esto del impuesto, el tema de los presos fugados y huidos en Cataluña, que si hay o no hay rebelión. Es que la verdad que sí y el problema ahora en España es que todos los vocales y todos los componentes del Consejo General del Poder Judicial los elige el Parlamento, el Poder Legislativo, pero que el Poder Legislativo al final está representado por el gobierno que si pactan con el otro partido y demás y ellos parece que se ponen a dedo, que se dan las sillas, aunque realmente es el Consejo General del Poder Judicial quien elija sus vocales. Pero ¿quién los elige? Los que elige el propio Parlamento. Es decir, quizás deberemos avanzar a un modelo mixto en el que un porcentaje o la mitad o doce o ocho los elige el Poder Legislativo y la otra mitad los eligen los propios jueces pues teniendo capacidades a mérito que habría que cambiar la Constitución. Parecía que Pedro Sánchez lo dijo antes de ser presidente y ahora pues donde digo 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 Diego. Y a ver qué pasa. Yo creo que ahí sí se debería cambiar un poco para que la justicia sea más independiente todavía, que ya ellos nombran a la Fiscal General del Estado y el Fiscal General del Estado influye mucho en dónde acuso, qué acuso y cómo acuso. Pues entonces ya que dejamos que los jueces sean todavía más imparciales y más independientes. Está claro que la independencia en esto y en cualquier estamento de la vida es complicado. Incluso eso cuando muchas veces se habla de que somos libres y somos todos aquí objetivos. Objetivos sabemos que nadie puede ser porque siempre estamos motivados por una u otra pensamiento. Pero lo que sí es verdad es que hay que tratar de ir a un modelo que sea o por lo menos transmita que hay una imparcialidad en la justicia. Sí, efectivamente. Democrático es el modelo porque se eligen por medio del poder legislativo que en España, porque gracias a Dios votamos todo y elegimos a nuestro representante. No es que no sea democrático, pero es que puede ser todavía más democrático, más imparcial separando los poderes del Estado, que uno es el ejecutivo, el legislativo y el judicial es otro. Cuando la justicia de esta manera se puede intermezclar un poco con el poder ejecutivo o legislativo, pues ya no estamos haciendo las cosas tan bien como lo podríamos hacer. Y se podría separar fácilmente. Y yo no digo todos que se han elegido por el Poder Judicial. No, evidentemente es un organismo político en donde hay ideología, en donde se puede hacer política, pero con porcentaje a lo mejor en vez de 10 y 10 por el Congreso y por el Senado, pues se puede elegir 10 por el Congreso y el Senado y los otros 10 entre los jueces, o 12, o 8 y el resto por los propios jueces. Y así haríamos que la justicia sea realmente más independiente, y tuviera más peso ya sin influencia de partido. En fin, de todas formas, un periodo en el que ustedes los profesionales no se están aburriendo. No, no, no. Aquí estamos... No se están aburriendo. Pero es muy complicado explicarle muchas veces las cosas a los clientes, cómo esto puede pasar, porque después en instancia, cada juez es independiente e imparcial, como dice la Constitución, y hace lo que él cree que es más conveniente. Y entonces, pues, luego el Supremo dice una cosa, el de abajo dice otra, ellos sí son imparciales, pero, bueno, un rollo, cómo se lo explica a todo el cliente. Ya. Bueno, pues, en fin, tema este resuelto, se acabaron las dudas en cuanto a lo que tiene que ver con ese impuesto hipotecario, y nada, a raíz de entonces, pues como bien dices, veremos cuánto nos cuesta de más los préstamos y las hipotecas a todos aquellos que estén a punto de firmar alguno de estos préstamos hipotecarios, de los cuales hemos hablado aquí en las últimas semanas. Pero hoy cambiemos de asunto, Oscar, porque venimos a hablar de temas, yo creo que interesantes, porque estamos en una época digital, en la época también de las redes sociales, de la libertad de expresión, que también ese es otro tema, que en los últimos tiempos se viene hablando mucho sobre si realmente tenemos o no libertad de expresión, aunque yo soy de los que pienso que también hay algunos que se han equivocado un poco entre libertad de expresión, libertinaje, y que todo valga, que tampoco puede ser. Pero vamos a empezar hablando de delitos tecnológicos, algo que está en el día a día también, me imagino, de muchísimos casos que a ustedes les llegan. Efectivamente, hoy en día esto está en alza, cada vez hay más delitos tecnológicos, se delinquen más por las redes, y por internet, y cualquier página web y demás. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta, no hay ningún delito que se denomine delito tecnológico, delito informático, delito operativo, es decir, son los mismos delitos del día a día, pero a través de las redes sociales o como objeto, tienen robar datos, robar información, número de cuentas, tarjetas de crédito y demás. Y el 90% de los delitos tecnológicos informáticos son las estafas, el 90%, el 10% restante son sabotajes, suplantación de identidad, fraude, pedofilia, pornografía infantil. Entonces, cada vez tenemos que tener más cuidado con esto, con las tecnologías y hacer un buen uso de ellas y también comentar un poquito las leyes o los medios que se están intentando hacer para evitar todo esto, que siempre el derecho y la policía también van por detrás de los delitos. De hecho, a veces hay que echar mano de algunos de estos hackers que estamos viendo que están ayudando precisamente a perseguir un poco todos estos delitos, gente que tiene una capacidad, como todo en la vida, gente que tiene capacidades y talento para este tipo de asuntos y hay algunos que están ayudando precisamente a intentar perseguir a esos que siempre van un paso por delito. Claro, son gente muy buena que tiene esa preparación, esa formación o que son muy buenos y después de haber delinquido muchas veces pues lo repesca el propio Estado para combatir todos estos delitos. Incluso muchas veces, grandes empresas o entidades o bancos y demás que puedan tener algún problema con otros hackers, muchas veces se callan, no dicen nada porque eso es publicidad negativa. No da confianza al cliente o al consumidor si puede robar tu dato, puede haber algún tipo de problema. Entonces muchas veces, incluso en la empresa privada, digo en bancos y en grandes empresas, están estos hackers para luchar contra los delitos. Bueno, alguno de los delitos más usuales, como comentábamos, puede ser el copio de tarjetas. La copia de tarjetas es algo que cada vez se hace con una facilidad más rara. Claro, entonces tiene que haber sistemas tecnológicos muy fuertes para proteger de eso. O sea, copia de tarjetas, están los virus, los gusanos, te roban datos, te pueden... Incluso se venden en el mercado negro. Te copian unos datos, entonces yo te los vendo a unos chicos que hacen muy bien las tarjetas, que hacen muy bien duplicados con sus aparatos y sus cintas magnéticas y demás y utilizan tu tarjeta. Aquí es importante decir que siempre, cuando se hacen una operación bancaria y demás y se le paga el dinero o se le ingresa el dinero a una persona que no es la que tú querías o es algo ilegal, el banco es responsable de reintegrarte ese dinero. Es el banco el que se hace responsable de que todas estas operaciones... El banco también tiene responsabilidad de proteger como depositario el dinero. En este caso, tú depositas un dinero en la entidad bancaria y el banco tiene que responder ante ese depósito en el caso de que puedas tener algún problema. O sea, muchas veces casi que no hace falta ni iniciar un procedimiento, digamos, de judicial ni nada de esto, porque muchas veces los bancos responden casi al momento. Exacto, evidentemente. Ellos saben estas problemáticas que hay, estas estafas y entonces son responsables y ya con ciencia del Tribunal Supremo y demás que ellos tienen que velar por... Porque tú cuando tú depositas el dinero en el banco porque tú quieres depositarlo, ellos se hacen responsables de guardar en este caso una cosa que es intangible, que es el dinero, pero te lo tienen que reembolsar en el caso de que hubiera algún problema de seguridad de ellos o por tu operar por internet. Otro asunto muy actual y que de hecho recientemente he escuchado como algunas han iniciado algún procedimiento judicial y le han ganado algunas empresas es todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos, porque muchas veces, es verdad que la mayoría de los casos pasamos, pero diariamente hay personas que reciben llamadas de ciertas empresas que no sabemos cómo les llega, por ejemplo, nuestro número de teléfono. Sí, eso va a ser el principal reto ahora porque ahora tenemos un montón de datos en las redes de muy fácil acceso y ahora es cuando tenemos que empezar o la ley está intentando que todo esto se controle de alguna manera y ver quién es responsable de esa transmisión de datos, de que tengan mis datos personales, ya sea DNI, dirección, teléfono móvil o lo que sea que tú no tengas por qué que tú ya no has querido dar. Por eso ya muchas veces cuando tú vas a dar tu correo electrónico o cualquier cosa a una empresa para que te den publicidad, tienes que firmar la casilla quiero recibir, quiero que mis datos, autorizo a que mis datos estén. Todas estas cosas es lo que el reto ahora con esto de la protección de datos. Pero de hecho, hace, como digo, algunas semanas he escuchado algunos casos en los cuales hay personas, es muy usual, que te bombarden a llamadas para ofrecerte X productos y ha habido casos en los cuales hay personas que han ganado juicios incluso con indemnizaciones bastante importantes porque casi prácticamente se les ha acusado a esas empresas de acoso, de acoso a estas personas ante la insistencia de las llamadas continuas y prácticamente a cualquier momento del día. Ya hubo hace unos años que se abrió un protocolo para que tú puedas decir que no quieres recibir llamadas y entonces te metes en un fichero y entonces tú no puedes recibir llamadas para publicidad de ningún tipo de empresa ni entidad. Pero sí, es que es eso. ¿Cómo se consigue esa empresa los datos? Si yo nunca he tenido relación con esa empresa y me lo están ofreciendo. Entonces todo esto es lo que tenemos que solucionar. La semana pasada también creo que el gobierno va a hacer también un decreto de ley para modificar la ley de protección de datos en el sentido de yo no tengo por qué utilizar mi nombre puedo utilizar un pseudónimo o cualquier coletilla en las redes sociales pero ¿cómo investigar quién está detrás de esa identidad falsa para poder ver quién es responsable de algún tipo de delito que puedas cometer? Entonces también la protección de datos va a cambiar en eso es decir el pseudónimo es muy bien pero podemos investigar detrás de ahí a ver quién es el que está que es el principal reto de los delitos tecnológicos la prueba descubrirlo encima son delitos internacionales cómo lo averigües tiene que haber una gran cooperación tiene que ser muy rápido entonces son delitos de muy difícil prueba aunque la policía y tenía la suerte de visitar la supercomisaría tiene unos medios extraordinarios y gente muy formada pero es muy complicado claro porque cuando esos servidores están alojados en algunos de estos países que no colaboran es complicado coger al que está detrás de ese delito hay paraísos informáticos que se llaman también que no colaboran o países que tienen poca experiencia pocas capacidades técnicas para todo este tema de los delitos tecnológicos luego rastrear las IP puede ser súper complicado ahora se está utilizando también para el blanqueo de capitales es decir el comercio por internet tengo dinero pues opero por internet y vete a buscar después ese dinero cómo lo persigue si no hay cooperación entre países es muy complicado el que lo sabe hacer lo puede camuflar entre muchas operaciones entonces este también es un reto casi todo el futuro va a ser todo por internet y por leitos tecnológicos bueno y luego lo que tú decías la pornografía sobre todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil es verdad que aquí si hay casos y cada vez hay más aquí sí que se está avanzando mucho hay operaciones que hemos visto que unen varias ciudades de España y terminan cogiendo a los que están detrás de todo esto con el rastreo de las IP muchas veces cómo se averigua quién está detrás de eso es complicado pero bueno están la gente formada a lo mejor tardan meses en averiguarlo pero lo averigua y luego tienes que hacer la operación muy rápido muy en silencio porque con destruir el disco duro pues le pego cuatro martillosos bien pegados y vete tú después a demostrarlo tiene que ser operaciones muy rápidas que tengan es difícil probarlo pero se puede hacer pero claro y lar fin después también las páginas web de pornografía no están a la vista las vas camuflando las vas viendo cómo ellos se van pasando información la tienen con la criptografía lo tienen todo muy escondido no puede acceder cualquiera entonces es complicado pero bueno se está trabajando mucho y la verdad que en España por lo menos está bastante controlado aunque hay que seguir trabajando evidentemente luego está que hay que tener muy en cuenta cuando muchas veces compartimos algunas de estas imágenes porque también nosotros podemos caer dentro de todo esto hay que tener mucha sensibilidad cuando muchas veces este tipo de documentos llegan también a nuestros ordenadores y teléfonos móviles hay que tener lo primero es informar si no denunciar porque no sabes quién te lo han mandado cómo puede llegar a ti es informar a la Guardia Civil oye aquí tengo este problema me ha llegado esto no sé cómo si es pornografía infantil evidentemente vamos a ver no queda otra y luego pues que la policía actúe que investigue y que rastree que es lo realmente difícil rastrear de dónde viene toda esa esa pornografía otro asunto dentro de lo que es pornografía pero también de nuestro dato que cada vez se ve más también Oscar no sé si les ha llegado algún tipo de caso a ustedes es cuando fotografías íntimas de cuando hemos tenido alguna relación de pareja resulta que esta persona por despecho es capaz de compartirla en redes sociales ese es otro delito que también cada vez se ve desgraciadamente se ve más evidentemente nosotros no hemos llegado a ningún caso concreto pero bueno ya es un delito entre esas dos personas como tú vulneras su derecho de intimidad o publicas datos personales o información personal de ella entonces puede incluso por si es entre pareja pues imagínate puede llegar a esta propiedad de género un plan de coacciones incluso amenaza si te lo publico si no me haces esto o haces lo otro pero ya es entre esas dos personas ya son adultos entonces ya es un responsable y lo hace por medio esterológico también los whatsapp yo se lo digo a los clientes son esclavos o presos de lo que pueden escribir por whatsapp porque la otra persona lo va a tener y lo va a utilizar y es muy fácil cotejar la veracidad y aportarlo super fácil aportarlo a los juzgados y si te pillan por ahí pues te pillan una palabra maldita puede sacar de contexto pero dicha puede ser suficiente para tu reconocer un hecho y eso si he tenido varios casos muchísimos por whatsapp hay que tener mucho cuidado de lo que se publica lo que se escribe y lo que se comparte que se lo digan a los políticos si que se lo digan a los políticos evidentemente son los primeros y algunos cargos también porque por ahí que también tiene narices en muchas ocasiones que determinados mensajes en whatsapp se conviertan prácticamente en noticias y determinen una decisión u otra es que antes antiguamente yo hablaba contigo lo que yo digo entre tú y yo quedó y nadie lo sabe pero ahora ya todo queda bueno ya no te voy a poner las grabaciones porque ahora también tenemos las grabaciones del comisario Villarejo y cualquier grabación apolítica y demás pero ya si te lo escribo por whatsapp que es lo que utilizamos a diario prácticamente o te lo comparto por el facebook por twitter por instagram pues ya eso ya queda registrado y el rastro queda bueno en definitiva dignitos tecnológicos que si estuviéramos en algún caso de este tipo de los cuales hemos tratado oscar lo primero como siempre es ponerse en manos de profesionales evidentemente lo primero es denunciar si sabes quién es es denunciar y si no informar a la guardia civil que también la policía nacional pero la guardia civil tiene un dedito tecnológico está bastante preparado y primero informar y que ellos investiguen y hacer una estafa porque mira me están diciendo que si es como muchas veces utilizas hasta los logotivos del banco pincha aquí porque necesitamos que nos des tus claves vas y das las claves y ya está entonces después pueden hacer un destrozo entonces informar y ya pues estafa, fraude o que te están suplantando la identidad muchas veces me suplantan la identidad todas esas cosas hay que en primer lugar investigarlas y ya luego vas hasta esas horas con un abogado presentas esa denuncia o esa querella para que vaya por el tema penal evidentemente hombre por contar un caso personal que a mí me ha pasado hace algunas semanas y yo creo que le está pasando a muchísima gente y es que a nuestros correos electrónicos nos llegan correos electrónicos suplantando la identidad de determinadas empresas o bancarias o incluso ha pasado mucho con la empresa eléctrica Endesa en la que en el caso de Endesa seguramente alguno de los que nos ven y nos escuchan lo ha tenido te mandan un correo en el que te dicen que te han cobrado de más y que metas tus datos en el caso de la entidad bancaria pues pasa un tanto de lo mismo hablan también de que necesitan tus datos yo que me ponía en contacto con la empresa en este caso con la entidad bancaria directamente para preguntar que era este correo que me había llegado bueno primero me derivaron a que les reenviara ese correo aunque desde el primer momento me dijeron que para pedir datos ellos nunca mandan correos electrónicos y como tienen tu correo electrónico otra pregunta que te hago como ese que está haciendo esa estafa o sea persona ha tenido acceso a tu correo electrónico por eso lo importante es la ley de protección de datos y luego pues ya te digo utilizan el logotipo de Endesa el logotipo de banco para que tú caigas y es que eso hay que tener mucho cuidado y por WhatsApp también pon tu número de teléfono por aquí no sé no sé cuánto luego te hacen a partir de tu número de teléfono te cogen no sé qué entonces son expertos hay que tener mucho cuidado con todo esto de las redes sociales así que después dan una caña tremenda a las empresas a la pequeña y mediana empresa con esto de la ley de protección de datos que cada vez se le exige más y resulta que de la pequeña y mediana empresa no creo que estén saliendo esos datos estarán saliendo de esas grandes compañías multinacionales yo tengo comunidad de propietarios yo soy administrador llevo dos comunidades de propietarios y ahora con la ley no de protección de datos no te imaginas la información que me ha pedido para una comunidad vamos que tampoco es que si hay cámaras de vídeo que si no sé que si tenemos datos que si hay teléfono que si evidentemente los tienes entonces hay que hacer ese todo el protocolo de protección de datos para que no haya ningún problema incluso entre empresas entre empresas de la competencia se sabotean y se roban información que da gusto bueno pues tema tema este que está en el día a día y siempre presten mucha atención cuando nos piden una serie de datos o cuando simplemente nos llaman por teléfono hay que tener muy en cuenta cuando damos datos personales porque lo que puede estar detrás es una estafa lo primero siempre es estar muy pero que muy atento porque ya sabemos cómo se mueve esto y cada vez con más rapidez hablamos también en última instancia Oscar de delitos de odio este tema lo teníamos desde hace bastante tiempo delitos de odio en las redes sociales que no es que cambie el delito simplemente es que se lleva a la tecnología y en este caso a las redes sociales con casos que también han dado para muchos titulares en los últimos meses evidentemente ese es el tema que empezamos con los delitos informáticos por estos por delitos de odio también hablaremos un poquito del tema del rapero Baltoni que está condenado y está jugado también en Bélgica está jugado entonces pues ¿por qué decíamos esto? porque tenés mucho cuidado con las redes sociales eres preso lo que escribes queda registrado y después nos puedes decir antiguamente yo digo que sea mucho más difícil estos delitos que no es nuevo tampoco pero ahora a partir de las redes sociales incluso lo que pasó con este el señor que pretendía asesinar o disparar a Pedro Sánchez ¿cómo lo cogieron? por whatsapp pues entonces es por esto por lo que queríamos hablar un poquito del delito de odio el delito de odio no es más que toda aquella persona que fomente la hostilidad la discriminación la violencia contra cualquier grupo ya sea por cuestiones religiosas de sexo étnica entonces pues a cualquier minoría a cualquier persona que tú ataques por homofobia incluso entonces pues por raza pues todos estos estos delitos son delitos de odio ¿cómo? la dificultad probarlo ¿cómo se prueba? redes sociales redes sociales que queda ahí que queda para muchísimo tiempo y que a veces hace un daño importante porque claro y que no están limitando ni mucho menos la libertad de expresión porque es que también en ese debate nos hemos metido en ese debate tan complicado esa línea tan delgada Oscar es donde claro es lo que toca decir la línea es muy delgada entonces hay que tener bien la diferencia entre libertad de expresión y ya por delito de odio otra libertad como tú decías antes libertad o libertinaje ya mi derecho acaba o mi libertad acaba donde empieza la del otro y mi derecho no puede entrar en conflicto con el del otro y entonces en el caso de Bartoni es un ejemplo buenísimo porque decía no es que el rap es alegórico es un tiene un mensaje fuerte con libertad de expresión si tú escuchas es que la gente después muchas veces no sabe lo que lo que hay detrás lo condenó la audiencia nacional y después lo ratificó el supremo es decir por algo será y había comentarios o las letras de sus canciones decían cosas como Borbón te iremos a la nuez al cuello te matan amenazas de muerte alzando no diciendo que estoy a favor o me parece bien la ideología de Eta o del Grapo sino alabando las actitudes de Eta y del Grapo entonces por eso está condenado por cuatro delitos amenazas calumnias injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo está condenado por cuatro delitos por la audiencia nacional que no es poca cosa que son gente muy formada y después por el Tribunal Supremo y es como lo que decíamos antes si no conocemos si no valoramos la prueba como lo de la manada yo no digo que la manada esté bien o esté mal están condenados pero hay que valorar la prueba que hay ahí si hay violación o no pues igual es esto has hablado del debido del enaltecimiento del terrorismo que es precisamente creo que en el que comenzaba toda esta polémica si te acuerdas con aquellos titiriteros que fueron también en principio bueno fueron en este caso o se les quiso condenar por enaltecimiento del terrorismo y quizás aquello estaba dentro de otro campo que luego eran eran absueltos entonces claro en esa línea delgada y a veces en algunas decisiones quizás mal tomadas por parte de algunos y demás es donde entran las dudas y es donde se ha entrado en ese debate de que si estamos condenando la libertad de expresión no es porque se ha reiterado que se ha continuado como tú lo vas viendo no es un hecho aislado de una cosa un día hay un ejemplo con esto que acabas de decir había un chico en este caso creo que era árabe y que dijo por redes sociales por twitter concretamente 56 muertes por violencia de género y hasta pocas me parecen ojalá que sean más el 2016 creo habrán más ala es grande y decía cosillas así al final cuando tú ves todo lo que dice y lo condena el tribunal supremo luego llega hasta el tribunal supremo lo condena solo por delito de odio por delito de odio no cree que decir ala es grande o tal sea en el antecedimiento del terrorismo sino que todo esto no llevaba a la dimensión del antecedimiento del terrorismo pero sí al delito de odio contra en este caso contra las mujeres y entonces pues está condenado por delito de odio entonces ves la línea fina que hay entre una cosa y otra pues igual es entre libertad de expresión le podamos decir si esta cosa la libertad de expresión tiene límites no están parados libertad de expresión no es decir yo digo cualquier cosa y ya está y que no es lo mismo Oscar decirlo esto digamos entre un grupo de personas al lanzarlo a los medios públicos en este caso antes era radio y televisión solamente ahora hemos abierto el abanico se ha demostrado todo todos tenemos voz pero cuidado tenemos también unos límites por eso es tema de las redes sociales yo pues sí Ale yo te odio pero no te puedo odiar y te odiar en mi intimidad y sin ningún problema pero no te puedo odiar por ser periodista oye los periodistas es decir puedo odiar a una persona por algún motivo pero no puedo odiar a esa persona por ser negro o por ser gay o por ser incluso por ser antisemita o por ser lo que quieran ser tienes que respetar todas las ideologías que te parezcan bien o sean las peores ideologías del mundo siempre y cuando tú no entres en ese odio y ese odio es fomentar la discriminación la hostilidad la violencia contra ese grupo igual todos los delitos de odio tienen sus agravantes me condenan por agresión por pegar a alguien pero encima si pego a esa persona por ser gay tengo el agravante del delito de odio agravante pero el delito por el que te condenan en realidad es el delito de agresión hay que ser muy atento porque las penas pueden llegar a incluso cárcel en algunos casos las penas son de prisión las penas son de prisión de 1 a 4 años después del delito de odio y también con multa de 6 a 12 meses esas son las dos cosas son penas de prisión pues sí y bueno este tipo de casos que estamos hablando en general se ve en muchas ocasiones como bien decía seguramente de esos casos sí tendrás mucha constancia de esos mensajes que quedan entre entre algunas personas en whatsapp que en muchas ocasiones como bien decíamos esos esos delitos que daban a lo mejor entre las personas entre tú y yo cuando teníamos una discusión pero si eso va ahí avanza me imagino que ahí es donde entra luego hay que ver si es una amenaza entre tú y yo por ejemplo pues entonces vamos por amenazas entre tú y yo o sobre todo en violencia de género entonces se ve muchísimo en violencia de género con exparejas con exparejas que también tienen hijos en común pues cualquier cosa que tú digas por las redes sociales sobre todo por whatsapp eres preso de eso tienes que ser muy cautos y tener mucho cuidado eso ya es una cosa entre los dos ya va por violencia entre una pareja o entre tú y yo si nos amenazamos el rito de odio es un más amplio y más sobre todo de discriminación de violencia contra ciertas personas por ejemplo la homofobia España yo creo que es el país del mundo más avanzado uno de los más avanzados en este sentido de respeto contra el colectivo LGTB todos los colectivos pero aún sigue habiendo cosas pues ahí puedes Cataluña y España el tema de los catalanes contra los españoles pues otro ejemplo puede ser delito de odio evidentemente tanto de los españoles cuando dicen a los catalanes por ser catalanes o los catalanes a los españoles por ser españoles y ahí se pueden decir cosas y puede haber por delito de odio incluso creo que hay alguna instrucción abierta alguna investigación por delito de odio en Cataluña porque ahí también estamos viendo un disparate en estos últimos días se dicen ciertas cosas que son delito de odio totalmente pues Oscar que bueno temas interesantes temas que están en el día a día que generan seguramente discusión reflexiones y de eso también se trata muchas veces de este tipo de cosas de reflexionar un poquito entre la libertad y el libertinaje dónde están los límites y de tener cuidado mucho cuidado con las redes sociales lo que decimos con las redes sociales siempre bueno pues si conocen ustedes algún tipo de caso o están envueltos en alguno de estos casos que nosotros hemos comentado durante todos estos minutos ya saben Ceballos Navarro se encuentra Oscar en la calle La Lajilla número número 5 segundo piso y 928 15 03 30 ahí pueden contactar con nosotros y estaremos encantados de atenderle bueno también están por ahí en las redes sociales en Ceballos Navarro para buscarles en el Facebook sí también Ceballos Navarro abogados pero bueno yo creo que Ceballos Navarro ya te parece y nos pueden seguir en Facebook ahí están que hemos colgado bueno las últimas semanas el último espacio que hacíamos por aquí te mandaban algunos mensajes ahí en redes sociales no eran delitos de odio eran positivos en ese caso era por el impuesto de su bremo Oscar nada muchísimas gracias si no nos vemos pues hasta el año que viene pues que tenga usted una feliz fiesta pues igualmente a todos los espectadores igual y que tengan que disfruten de unas buenas navidades así es Oscar López de Ceballos Navarro que ha estado con nosotros durante estos minutos hablando de estos temas interesantes que como siempre traemos aquí a nuestro tiempo de Mogán al día nosotros hacemos una parada y a la vuelta cambiamos de asunto hablamos de estos temas así que no se vayan continuamos aquí en nuestro tiempo de Mogán al día y vamos con el segundo de nuestros apartados por esta semana les comentaban en el sumario es uno de nuestros colaboradores desde hace ya algunas semanitas pero la verdad eso nos alegra la agenda desde la primera vez que nos vimos a esta segunda ha pasado ya algún tiempo porque como digo nos alegra que sea así la agenda no se lo ha permitido vamos a hablar de nutrición y lo hacemos con nuestro colaborador en este área él es Cristian Jiménez nutricionista de Full Wellness Canary ya saben que esta empresa de nuestro municipio la encuentran aquí en Arguinenin en la calle Tanausú Cristian que tal muy buenas buenas Ale que tal y gracias por después de algún tiempito como digo después de aquella primera vez que tuvimos en tu consulta nos alegra saber que las cosas te van bien y que la gente no te permite venir aquí a la televisión muchas gracias la verdad que sí que va la cosa bien y estamos muy contentos y el placer es mío de estar aquí hoy contigo pues si fuimos a conocer tu casa ahora te hemos invitado nosotros en alguna ocasión volveremos por allí con algunos de los especialistas que tienes también trabajando contigo y también pues con algunas de las áreas que en Full Wellness Canary como ya comentábamos aquel día pues también trabajan hoy Cristian pues vamos a centrar el tema yo creo que es la raíz de todo este trabajo que llevas a diario la verdad es que lo que yo más trato a diario creo que es un problema también muy común hoy día trabajo con ello diario que son los pues los hábitos que los hábitos y costumbres que te pueden llevar al sobrepeso pues si en la primera entrevista recuerdo bueno hablar muy resumido que bueno esto nos viene prácticamente desde que somos pequeños nuestros hábitos quizás no son los mejores nos acostumbramos a comer de una determinada manera y luego la verdad es que son son difíciles cambiarlos y sobre todo ver el cambio porque yo creo que eso es lo que más cuesta Cristian si la verdad ya el tema de sobre todo el hábito se convierte al final en una costumbre y el tema de cambiar costumbres en las personas pues es complicado es complicado y tienes que intentar llevarlo de una manera que ellos no sientan que están cambiando realmente al completo tienes que intentar hacérselo ver de una forma que sea favorable tanto para una parte como para la otra y a la vez efectiva que es lo más complicado es lo más difícil eso sí es más y el concepto lo único que yo veo en la gente es que realmente ellos no entienden no saben el significado de la palabra hábito eso es importante también hoy en día es muy importante el paciente cuando llega hacerle ver cuál es el significado y hasta que tú no se lo haces ver no le hablas un poquito y lo entiendes pues no no empieza a cambiar no empieza a cambiar otro aspecto que yo creo que vale la pena destacar y que me imagino que tú también destacas en tu consulta es que no todos somos iguales para eso se estudia cada persona individualmente sobre todo porque hay dietas las que más conocemos las que están en la calle que parece que es dieta y las adaptamos a todo me imagino que tú tratas de adaptar un poco nosotros la verdad que es el éxito que ha tenido la verdad que sobre todo Full World de Canarias que nos adaptamos mucho al paciente le hacemos un estudio al completo vale un estudio clínico previo un estudio antropométrico para ver su su estado actual y a raíz de ahí pues ya vemos las costumbres y los hábitos y a partir de ahí pues nosotros trabajamos y para buscar sobre todo que ellos quieran y estén con ganas y motivados a seguir con el cambio y sobre todo buscar la mayor efectividad posible bueno pues hablemos son seguramente hábitos y costumbres que algunos de los que nos ven y nos siguen pues afortunadamente para muchos de los que ya trata han cambiado pero hay otros que lo siguen haciendo que nos puede llevar a ese sobrepeso que hábitos que tenemos en el día a día son los causantes de ese sobrepeso sobre todo el más común el más común es el no desayunar vale hay mucha gente que se despierta ya sea por prisa por apurar un poquito más el despertador o porque no se le abre el apetito a la primera de la mañana pero que cogen se despiertan se toman un café y salen de casa es un hábito que que yo aconsejo a mucha gente que cambiarlo aunque sea comer algo comer algo aunque sea algo muy pequeñito no hace falta comerse un tazón de leche que es lo que nos tiene acostumbrados nuestros padres desde pequeños con poquito que lellen al cuerpo antes de salir de casa pues ya eso cuenta como comida como algo dos aspectos importantes Cristian porque por lo que uno ha oído quizás lo primero no desayunamos dicen porque quizás esas personas han cenado muy fuerte puede ser el causante de no desayunar es el causante en la mayor parte de los casos el causante las personas pues cenan muy fuerte pero por qué porque es una cena muy fuerte porque tenemos la costumbre de eso de no desayunar pasar directamente al almuerzo y después del almuerzo pasar directamente a la cena espaciamos mucho las horas entre comidas y eso hace que la glucosa en sangre pues fluctúe mucho tiende a irse siempre hacia la baja y cuando el cuerpo detecta un déficit de glucosa un déficit de azúcar en sangre ¿qué necesita? pues calorías azúcar entonces pues la gente va a tirar pues del pan del arroz de la pasta en la mayor de los casos ese es el problema que la gente tiende a cenar muy calórico por la noche pero por todo lo que no ha hecho detrás durante el día entonces han faltado comida y el cuerpo que te está diciendo dame en esta comida que te has sentado a comer lo que no me has dado durante todo el día y el hambre siempre gana eso hay que tenerlo muy en cuenta y luego está el cómo se comporta el cuerpo cuando uno no desayuna porque hablabas de la glucosa en sangre que es precisamente la que te obliga posteriormente a comer cuando te sientas a comer te obliga a hallar unas ciertas cantidades al organismo que el cuerpo no está preparado para metabolizar y absorber en ese momento entonces el mayor problema el mayor problema es el el dejar que pasen muchas horas entre comidas porque el azúcar tiende a bajar mucho entonces nosotros lo más importante es intentar comer cada dos horas cada dos horas y media como mucho como mucho cada tres ¿para qué? para mantener la glucosa en sangre estable y no tener esa sensación de hambre de que quiero comérmelo todo en el momento que yo me siento a comer para llegar más saciado a la comida es un factor importante y es algo que la gente debe tener muy en cuenta los estudios están ahí siempre se habla de esto sobre todo los más pequeños es difícil yo creo que ese es el principal hábito de costumbre que seguramente luchas tú mucho por cambiar que la gente sepa que desayunar y desayunar bien es muy importante para empezar el día es muy muy importante porque es lo que lo que decimos sobre todo en un niño en un niño que se está desarrollando que está pues empezando a vivir como quien dice necesita un desarrollo completo y eso te lo da la nutrición eso te lo da la alimentación y sobre todo es importante porque es el motor del día es lo que nos va a mantener a nosotros en caso de que pasen muchas horas es lo que nos va a mantener un poquito saciados con un poquito de energía va a mantener el músculo activo una vez que ponemos el pie en el suelo y el músculo empieza a contraerse el músculo vive del alimento si te vas de casa un niño se va de casa sin una buena alimentación sin un buen desayuno pues ese niño puede generar problemas a la larga y un grave problema es el tema de la obesidad la obesidad que es lo que tratamos que otro hábito se repite mucho hábito y costumbre que nos lleva a ese sobrepeso sobre todo el tema de sustituir el agua sustituir el agua por refresco o zumo en las comidas pero todo viene a raíz de ahí el azúcar al final comes te sientas a comer y no vas a buscar el agua sino que vas a buscar el refresco o el zumo ¿por qué? porque es lo que más rápido lo que más rápido te sube el azúcar en sangre porque son azúcares libres entonces eso es muy mal hábito que te lleva también a la obesidad a acumular más grasa de la que el cuerpo debería entonces es un hábito que también la gente debería cambiar y es muy importante que sean conscientes de que se debe de tomar refresco o zumo pero de una forma controlada no descontrolada que la gente suele beberse un litro de refresco zumo al día en sustitución de un litro de agua ese es uno de los mayores problemas también me apunta por aquí la compañera que diferencia con el zumo natural podemos beber toda la cantidad de zumo natural que queramos o también debe de estar controlado Cristian porque muchas veces también eso de debe de estar muy 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 controlado porque un zumo natural ya sea naranja natural ya sea piña natural ese zumo desprende toda la glucosa en ese líquido entonces no deja de ser muy muy azucarado entonces hay que beberlo con control no es bueno hay mucha gente que lo hace el tema del zumo el zumo de naranja con las comidas por la mañana y demás gente con problemas de azúcar por ejemplo es algo que no se puede ¿por qué? porque te da un pico de azúcar en sangre entonces es preferible comerse una fruta entera que tiene fibra y la fibra te retrasa la absorción de la glucosa que tomarte un zumo con las comidas principales si te quieres tomar un zumo sería ideal que tomaras un zumo pero en las comidas intermedias ya sea un snack para controlar ese espacio entre comidas entonces sería ideal ¿por qué? porque no vas a tener un pico de azúcar en sangre muy abundante como si lo hicieras con una comida que es bastante calórica entonces es importante tener eso muy en cuenta ¿vale? que no el tema del zumo natural es mejor o es más saludable porque sea natural entonces es de suma importancia estudiando un poco lo que íbamos a tratar otro de los hábitos y los costumbres puede ser también saltarse bueno ya lo hemos hablado saltarse el desayuno por ejemplo pero también saltarse saltarse por ejemplo el almuerzo o saltarse la cena uno de las costumbres también de los hábitos que tiene la gente pues al estar picoteando prácticamente durante toda la tarde pues llega la cena y no cena ¿qué pasa con esto? problema el músculo cuando más se nutre cuando más se recupera cuando más se regenera es en el sueño profundo el músculo es lo que más energía necesita es inviable que una persona se vaya a la cama sin cenar porque durante el sueño profundo podemos correr el riesgo de que el cuerpo tire como fuente de energía de la masa muscular ¿y qué pasa? degradación de los aminoácidos degradación de las proteínas y pérdida de la masa muscular siempre 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 hay que cenar muy ligero pero siempre hay que meter algo al músculo antes de irse a la cama eso es muy importante pues mira eso es importante recalcarlo porque yo creo que es otra de las cuestiones que se repiten demasiado y una de las cuestiones que se repiten demasiado también que es un hábito que quiero hablar hoy aquí porque yo lo trato a diario es el sustituir las comidas por café ¿vale? eso hay que tener mucho cuidado porque tengo muchos pacientes que muchos pacientes y mucha gente que estará viendo el programa pues se mantendrá a lo largo del día con mucho café y el problema realmente no es el café el problema realmente es lo que le echamos al café ¿qué le solemos echar al café cuando nosotros bebemos mucho café? azúcar azúcar leche condensada y ahí viene el ansia de tomar el café no porque el café sea adictivo es el azúcar lo que es adictivo el azúcar lo que es adictivo es lo que te llama a comer a tomar a tomar más café entonces me gustaría que eso pues lo tuvieran muy en cuenta que si queremos beber café podemos beber todo el café que queramos ¿vale? siempre rebajado con un poquito de leche pero controlando un poquito las cucharadas o los sobres de azúcares que le echamos al café que es un factor importante en sobre todo la pérdida de grasa ¿vale? cuando estamos en un proceso de pérdida de grasa o el sobrepeso ¿vale? que nos puede llevar a aumentar el peso ¿por qué? te explico ¿vale? el azúcar se convierte y se almacena como grasa mucho más rápido que la misma grasa ¿vale? entonces eso es importante porque mucha gente no lo sabe pues sí cada vez se trata de conciencia nomás pero es verdad que repetimos casi sin darnos sin darnos cuenta creyendo que estamos haciendo bien las cosas antes hablamos también de picar entre horas claro depende de que comamos bueno ustedes no lo llaman los nutricionalistas no llaman a comer entre el almuerzo entre el desayuno el almuerzo y el almuerzo picar llamar otra comida lo llamamos pues lo solemos llamar otra comida lo solemos llamar snack lo de picar es otra cosa claro lo de picar es otra cosa porque ya picar es más ansiedad es más hambre cuando nosotros picamos ya tendemos a a comer o a tirar de alimentos más calóricos de alimentos que contengan grasa que contengan azúcar lo ideal realmente sería pues comer respetar horas crearte un buen hábito un hábito saludable que tú tengas tu desayuno que tú tengas tu media mañana que si ves que en esa media mañana se vas a pasear muchas van a pasar más de cuatro horas entre una comida y otra intentar a las dos horas pues meter otra comida para mantener sobre todo el metabolismo activo y mantenernos con menos hambre llegar a las comidas principales a las más grandes que desayuno almuerzo y cena pues llegar lo más saciado posible ¿vale? sentarnos a comer y no ingerir más cantidades de las que debemos en ese momento ¿y qué picamos entre horas cuando hacemos ese mal hábito? pues ahí ahí viene el problema ¿no? ahí solemos tirar de muchas galletitas solemos tirar de muchos pomponcitos ahora en la época de navidad de mucho turrón y mucho polvorón solemos también pues tirar mucho del pan el pan la gente suele comer mucho pan como picoteo mucho pan con las comidas es un muy mal hábito también que me gustaría recalcar que no es nada bueno comer pan como picoteo y comer pan para acompañar las comidas porque eso aumenta también el índice elucemi con sangre de una forma muy brusca muy rápido pero sencillamente son cositas azúcares refinados la bollería industrial normalmente eso te iba a decir prácticamente todo nos lleva a eso ¿no? es la parte lo vemos en el día a día de muchas personas cuando vamos al supermercado que es lo que se llevan en las cestas de compra ¿no? claro es lo más adictivo hoy en día todo eso todo el tema del supermercado de golosinas y demás está hecho para que la gente para el consumismo para que la gente cuando lo coma pues tenga la necesidad de volver a comprarlo ¿no? de volver a comerlo incluso te lo hace con paquetitos muy bonitos ¿no? con muchos colores y demás y ya no solo te llama cuando te lo come sino que visualmente ya eso te llama entonces es importante es importante y otro aspecto importante Cristian que el otro día por cierto nosotros hablábamos de la diabetes que fue la pasada semana por cierto un asunto que seguramente te llegan muchos pacientes también a la consulta y asistimos a una charla con una nutricionista en el centro de salud precisamente hablando sobre lo bonito que nos ponen los alimentos en los supermercados vendiéndonos que son integrales que son sanos y nada de eso hay que saber un aspecto importante saber leer la etiqueta saber leer la etiqueta es muy muy importante que por muy grande que veamos el 0% grasa siempre tenemos que ir a mirar la etiqueta sobre todos los ingredientes y saber que todo lo que está al principio de cada ingrediente todo lo que aparece al principio es lo que más contiene ese alimento vale y cuando eso contiene aceite de palma contiene azúcar porque hay muchos azúcares escondidos hay que tener en cuenta hay que saber que todo lo que termina en osa en los ingredientes todo eso es azúcar azúcar escondido no tiene que decir azúcar solo vale entonces eso es importante es muy importante mirar las etiquetas y no solo las etiquetas más importante aún mirar los ingredientes que tienen los alimentos dentro de poco no sé si lo has podido escuchar aunque los especialistas también cuentan que no va a ser todo lo positivo que es que con eso del semáforo porque hablan de creo que de rojo amarillo y verde corriente si me equivoco pero que ahí también hay una trampa hay una trampa ahí eso al final va a ser todo lo mismo incluso peor incluso peor yo creo que incluso nos van a engañar hasta más de lo que nos están engañando ahora vale por eso por mucho por mucho colorcito que nos ponga siempre 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 los ingredientes que es lo que tienen que poner obligatoriamente en cada producto en cada alimento que se fabrique y se saque al mercado siempre que más hábito costumbres que a lo mejor que no está a lo mejor ahora en nuestra cabeza que tú destaque acabamos de decir uno que es el del pan y así hábitos y costumbres que me puedan venir un poquito a lo mejor que estén fuera de lo que de lo normal que estén a lo mejor fuera de lo normal porque uno está claro es sobre todo también mantener una vida sedentaria sobre todo el tema de aquí me acaba de venir uno el tema del descanso el descanso el no dormir bien el no dormir bien es algo que te puede llevar a que te levantes claro a un sobrepeso el no dormir al final estás despierto el metabolismo se mantiene activo y te va a dar hambre durante la noche y el no dormir hace que muchas veces te levantes en busca de comida en busca de saciarte de saciar y es un hábito también que no es normal porque la gente no lo sabe pero sí que el tema del no descansar bien te lleva a que durante el día siguiente puedas ingerir más calorías de las que debieras también el descanso el descanso muy importante muchas veces bueno tú como deportista que fuiste lo supiste bien y en eso se incide mucho últimamente y es que si no dormimos algún problema está detrás de ello un descontrol el no dormir nos genera un descontrol alimenticio lo que hablábamos nos genera sobre todo una mala recuperación sobre todo a nivel de masa muscular es muy 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 importante el descanso dormir entre 6 y 8 horas al día es fundamental sobre todo para la gente deportista la gente no deportista y las personas que estén pues con trastornos alimenticios es muy importante oye otro aspecto tomar bebidas alcohólicas ese también es un muy mal hábito es un muy mal hábito el tomar bebidas alcohólicas hay mucha gente que ha cogido la costumbre también del tema de la copa después de las comidas y demás es un mal hábito sí o no porque eso a veces también que en momentos de estrés y demás si lo sabes controlar que tú te tomes una copita de vino que te tomes una copita esporádicamente bien pero hay gente que sí que lo coge como hábito que lo coge como costumbre y al final es un tanto de lo mismo es algo que es muy nocivo para nuestro organismo sobre todo a nivel hepático a nivel de hígado y sobre todo que te puede llevar al sobrepeso también porque el etílico del alcohol el alcohol se convierte en glucosa esa glucosa en exceso pues se convierte en grasa al final la grasa no tiene límite de almacenamiento y ese alcohol pues en forma de grasa se va acumulando se va almacenando y intentemos acoger también en el peso ¿no? eso es importante también sí Ale ahí sí tienes razón sí lo apuntan mucho porque claro sabemos que lo que decías tomarlo todo con moderación puede ser incluso positivo positivo puede ser saludable hay gente que bebe continuamente continuamente que lo cogen como hábito ya sea por problemas emocionales y demás pero sí estamos es una pena que hoy a día de hoy hay mucha gente que sí que tiene ese muy mal hábito y que sería ideal que lo tomara pero moderado moderado no en exceso dejarlo para el fin de semana sí, el fin de semana muy puntualmente muy esporádico que sea más lo que hacemos bien que lo que hacemos mal porque claro es verdad que también la bebida alcohólica muchas veces la acompañamos con refresco con refresco claro que el impacto glucémico al final es mayor lo que te hablaba el tema ya no solo del alcohol lo que tú dices el tema se mezcla el alcohol con el azúcar el tema del aumento de peso es brutal es bestial eso equivale a una porción de tarta una bebida alcohólica equivale a un dulce por ahí hace tiempo veía un experimento de estos que lo hacen cómo se comportaba el cuerpo después de una mezcla de estas bebidas y lo mejor era prácticamente quitarlo quitarlo es una bomba es una bomba ya no solo a nivel de adipocitos de grasa sino sobre todo a nivel de corazón ¿vale? es importante hoy en día hay un muy mal hábito ¿no? hay muchas bebidas de este tipo bebidas energéticas y demás que tienden a mezclarlas con alcohol y eso sí es una locura yo creo que el vídeo que más o menos que habías visto era por ahí la mezcla de la mezcla ya con esta bebida energética eso es una bomba eso hay que tener cuidado porque eso corazón te lo puede incluso hasta parar eso genera un desequilibrio en el momento que lo ingieres en el organismo y que puede llevar a la parálisis de los órganos vitales de nuestro organismo y eso es muy importante tenerlo en cuenta bueno en fin más o menos los hemos tocado todos los principales son los que trabajas en el día a día en el día a día así los que tengo más presentes son los más comunes y yo creo que lo que la gente no sé si alguna vez te ha llegado alguien a la consulta y ha dicho ¿y de dónde sacó este hombre este hábito que hace? ¿o de dónde sacó aquella cosa que hace seguro? habrá algunos pero así anécdotas que me vengan a la cabeza ahora mismo no recuerdo pero para siguientes programas si me acuerdo lo sacaré lo sacaré estaría bien estaría bien sacarlo porque porque sí porque hay cosas hay cosas raras tratas con cosas muy raras y una de las cosas más raras con las que he tratado también es con el tema de que hay personas que prácticamente no comen no comen o comen una sola vez al día y eso a mí me llama mucho la atención de que como una persona se mantenga en pie y haga toda su actividad diaria comiendo prácticamente una vez al día y sobre todo sin beber e incluso agua ¿vale? eso es muy importante importante me gustaría recalcarlo el tema del agua es de suma suma importancia para personas que ya no incluso que quieran perder grasa o que no quieran coger peso sino para las retenciones de líquidos el tema de eliminar toxinas la toxicidad y demás el agua es lo único que nos limpia el no beber agua es un problema muy 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 grave y me gustaría que esto la gente lo tuviera muy muy en cuenta y que casi que está detrás de un montón de patologías que luego la gente padece incluso grave es verdad que no hay de momento estudio que certifique 100% que detrás de alguna de estas graves enfermedades está ese mal hábito de no beber agua pero estaría vamos seguro que hay gran parte de importancia sobre eso mucha mucha importancia porque el no beber agua te lleva a unas retenciones de líquidos porque el cuerpo necesita el agua para hacer todas sus funciones vitales cada día el agua no puede faltar y si eso falla pues el cuerpo tiende el cuerpo es sabio el cuerpo tiende a guardar lo poquito que le da para él poder trabajar cuando lo necesita entonces no puede haber una deficiencia no puede haber un déficit de agua porque si no vas a tener retenciones de líquidos y el tener retenciones de líquidos hacen que los líquidos no salgan y si los líquidos no salen no limpiamos eso es de suma importancia el no limpiar es lo que genera todo tipo de enfermedades bueno te decía que la semana pasada fue el día de la diabetes seguramente que tiene algunos pacientes con esta enfermedad y bueno un tema el otro día asistiendo también a estas charlas pues hablaban de hábitos para los que tienen diabetes pero al final son hábitos que sirven para todos para tener una vida saludable y para evitar precisamente padecer una enfermedad que se puede evitar en más de un 80% en más de un 80% la nutrición lo puedes evitar en un 80% y me atrevería a decir hasta un 90% porque es la base de ese tipo de patología es más las personas que tienen diabetes no pueden dejar de comer unas 5 o 6 veces al día son las personas que más tienen que respetar horas y que más tienen que respetar ciertos tipos de alimentos ya sean alimentos ricos en fibra en hidratos de carbono de absorción lenta para evitar esas fluctuaciones de glucosa constantes y tenerla sobre todo controlada en todo momento Cristian pues ha sido un placer se nos ha marchado el tiempo rápido de este asunto un poquito más general vendremos de cara al próximo año con temas a lo mejor más específicos a lo mejor tratar determinar por cierto patologías a lo mejor dar algunas claves sobre qué alimentación debe de llevar una persona con ciertas patologías pero no quería acabar sin hablar porque te he visto por ahí en las redes cada vez estás hecho más famoso hablando precisamente en el mes de octubre qué pasó del día de la alimentación y de algo que me quedé no es lo mismo nutrirse que alimentarse que alimentarse por supuesto sí eso te veo que te llamó te llamó te da cuenta que un alimento está al alcance de todo el mundo entonces tenemos que tener en cuenta que hay alimentos en todas partes pero sí hay alimentos unos son más nutritivos y otros son alimentos que no nos nutren nada entonces la diferencia está ahí en saber elegir qué ciertos tipos de alimentos nos van a venir bien y de los que nuestro organismo se van a aprovechar eso es muy importante saber esa diferencia pues mira podremos hablar de ese asunto en próximo podríamos 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 prepararemos un monográfico sobre este asunto Cristian eso sí nos marchamos pero no si no te recordas dónde te encuentras fútbol en Canarias lo decía yo Cayetana un número 37 y bueno más datos el número de teléfono nos pueden llamar al 630 36 56 46 o el 928 94 10 57 y estaremos encantados de ofrecerle todos los servicios que tenemos y ayudarlo en todo lo que podamos pues esperamos que hayamos dado claves para que la gente se cuide un poquito sabemos que viene en épocas ahora que nos cuidamos porque nos incluimos también todos nos cuidamos un poquito menos pero bueno tratando de intentar tampoco hacer graves excesos sobre todo eso de intentar controlar las cantidades que comemos en todo momento sobre todo controlar las cantidades de azúcares que es lo más que nos puede repercutir en sobre todo el tema del sobrepeso de la parálisis de la pérdida de grasas en general y sobre todo lo que hablamos el alcohol tenemos mucho cuidado con el alcohol ya no solo por esos días especiales donde se come un poquito más de la cuenta sino por el tema del coche y demás el tema sobre todo importantísimo pero en general sí eso la gente pues tiende a comer más turrones más polvorones un poquito más de azúcar pero si lo controlan no hay problema lo importante yo quiero dar un consejo Ale me gustaría antes de irme y es algo que yo trabajo mucho a diario y yo le digo a la gente que el cuerpo no va a notar igual cuando come azúcar a la vez que si tú no va a notar lo mismo si tú haces cinco o seis comidas al día que si tú comes tres y encima te atiborras azúcar ¿por qué? porque en ese momento si tú haces tres comidas tu metabolismo está mucho más lento entonces es más probable que tu cuerpo absorba gran cantidad de azúcar y acumule mucha más grasa sin embargo tu metabolismo está más rápido al hacer cinco o seis comidas en el momento que tú comes azúcar si respetas horas pues tu metabolismo le va a dar tiempo a quemar y a metabolizar gran parte de ese azúcar y no vas a almacenar tanta grasa como almacenarías de la otra forma y esto es algo que ayuda mucho a día de hoy a mis pacientes eso es muy importante pues nos quedamos con ese consejo Cristian muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión y por cierto que ya que no nos vamos a ver felices fiestas a todo el equipo de Fulguen muchas gracias y vamos en nombre del equipo por supuesto que felices fiestas para todos y toda la gente toda la gente del municipio pues nada ahí estaremos de cara al próximo 2019 con Cristian Jiménez hacemos una parada a la vuelta hablamos de otros temas cerrando ya nuestro espacio vamos a hablar a la vuelta de la pausa de este día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer que se desarrolla durante esta semana y nosotros hemos tenido la oportunidad de estar hablando del mismo hacemos un alto y seguimos con este tema aquí en Mogán al Día esta semana en Mogán al Día también nos unimos en el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hoy estamos aquí en Playa de Mogán en una de las actividades que se enmarcan dentro del programa de actos que el Ayuntamiento de Mogán lleva a cabo para conmemorar este día que les recuerdo que será este próximo domingo 25 de noviembre estamos justamente aquí en Playa de Mogán con la visita de la oficina itinerante dependiente de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria de la violencia contra la mujer y hablamos con una de las dinamizadoras ella es Elena Elena ¿qué tal? muy buena Hola, buenos días buenos días a todos y a todas Bueno, lo primero Elena ¿qué tal? ¿cómo está yendo esta jornada hoy aquí en el municipio de Mogán una oficina que está pasando también por el resto del municipio de la isla de Gran Canaria? efectivamente hoy estamos aquí en Mogán el lugar al que volveremos aunque a la población de Arguineguín la semana que viene y nada hemos recibido una gran acogida aquí del pueblo de Mogán y sí que nos gustaría que la ciudadanía supiera que no solamente vamos a pasar por aquí vamos a acudir a los 21 municipios de la isla que es el sentido y la razón de ser de esta oficina itinerante en información y sensibilización en prevención de violencia de género Bueno, estamos en una semana importante es verdad que siempre coincidimos en lo mismo con este día y con todos los demás pero sobre todo esta lacra social yo creo que debemos de concienciarnos durante todo el año me imagino que a través de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria se realizan actividades también durante todo el año aparte de incidir sobre todo en este mes efectivamente de hecho aquí entre los materiales que tenemos y que ahora veremos tenemos el resultado de otras acciones y elaboración de materiales que tienen lugar durante todo el año y que se han ido presentando durante todo el año pero sí es verdad que durante el mes de noviembre todas las instituciones públicas se dedican de forma un poquito más intensa a informar a la población de los recursos de los que disponen y también para sensibilizar sobre la responsabilidad individual y colectiva que tenemos como sociedad en la prevención y lucha contra la violencia Bueno, estamos viendo hemos estado comprobando un poquito todo el material que se han traído explícanos un poquito todo lo que aquí se encuentra todas las personas que tanto hoy aquí como también en el resto del municipio vayan pasando que se encuentran en esta oficina itinera Pues bueno lo principal que van a encontrar en esta oficina es por un lado la información sobre los recursos que tenemos por allí por ejemplo en unos tacos chiquititos y allí que aparece toda la guía de recursos por cada municipio y sobre la red ¿no? de prevención contra la violencia de género para que sepan a dónde tienen que acudir en caso de que lo necesiten o sepan de alguien que pueda necesitarlo y por otra parte tenemos también una selección de algunos de los materiales más relevantes que se han publicado a través de la Consejería de Igualdad durante este año como puede ser el proyecto MAPA que consta de dos guías de prevención de agresiones sexuales y violencia de género en mujeres con diversidad funcional y sus correspondientes guías didácticas para poder trabajarlo también ¿no? en el ámbito de la prevención una serie de guías en materia de derechos sexuales de prácticas sexuales seguras de diversidad afectivo sexual tenemos también por aquí luego muy interesante el libro de masculinidades que surge de un curso que se llevó a cabo a través de la Consejería también en colaboración con la Universidad de Las Palmas en la que en este caso apelamos directamente a los hombres para que tengan otras formas de pensarse y de concebir su masculinidad fuera de los estereotipos no solo nos dedicamos a las mujeres pero si es verdad que nos gustaría destacar que la Consejería de Igualdad trabaja desde una perspectiva interseccional es decir pretende que sean los servicios los que se adecuen a las realidades diversas de las mujeres canarias y no esa diversidad de casos y de circunstancias y de descontextos los que tengan que adaptarse a unos servicios generales por eso tenemos por ejemplo por aquí diversidad funcional tenemos diversidad afectivo sexual ahora mismo ya se nos ha ido de las manos pero tenemos también uno sobre acceso a la titularidad compartida de la propiedad agraria y de las empresas entonces tenemos todo un plantel de información sobre los recursos y luego tenemos actividades de interacción principalmente un tendedero en el que la ciudadanía deja mensajes tanto contra la violencia de género en general como por la igualdad y unos contratos individuales en los que le pedimos a los ciudadanos y a las ciudadanas y por supuesto hoy a la ciudadanía de Mogam que escriba actividades realistas de la vida diaria de los contextos en los que se mueven y que se comprometan por eso tienen toda un digamos la convención de un contrato lo firman y se lo llevan y se comprometen firmemente a esa pequeña acción llevarla a cabo en su día a día bueno estamos viendo por aquí también la cartelería han elegido para este año igual que tú es el lema creo que en principio se había apuntado en uno al final tenemos este que al final todos son válidos y todos son con el mismo con la misma intención la de acabar con la violencia contra la mujer exactamente es verdad que el lema de igual que tú y como vemos por aquí no visto como me da la gana no para buscarte y no para provocarte si tiene que ver con una cierta incidencia que hemos querido hacer especialmente por los casos de manadas que hemos tenido desgraciadamente en nuestro país y también en Canarias por los derechos sexuales de las mujeres porque podamos ocupar el espacio público porque podamos también salir de noche libres independientemente de la ropa que llevemos o de cómo nos expresemos o de cómo nos movamos sino que demostremos que tenemos igualdad de derechos tanto en el espacio privado como en el espacio público mucho todavía mucho terreno por delante parece mentira sobre todo incidir en la población más joven porque se están repitiendo algunas prácticas que parecía que habían estado distinguidas y no sabemos por qué razón han vuelto a relucir el problema de la violencia de género es fundamentalmente estructural entonces es en ese caso en el que más difícil resulta erradicar prácticas muchas vienen heredadas de los padres de las madres otras se perpetúan a través de los medios de comunicación de los medios audiovisuales en los que la juventud se mueve muchas veces sin disponer de las herramientas para concebir críticamente la información a la que está expuesta viene de muchos factores con lo cual nuestro trabajo también tiene que ser estructural tiene que abarcar la mayor área posible y por supuesto siempre una gran incidencia en la educación de jóvenes y de personas adultas por supuesto también bueno volvemos a repetir semana importante el domingo manifestación en la capital me imagino que participarán lógicamente por supuesto lo que quede de nosotras después de este recorrido por los 21 municipios estará el día 25 por la mañana asistiendo y luchando y combatiendo y también animamos por supuesto a la población que se pueda desplazar a las palmas y si no pueden manifestarse aquí también pero que todo el mundo se sume que siempre hay algo que cada ciudadano cada ciudadana en su contexto en las mujeres de su entorno puede hacer siempre podemos hacer algo y nosotros como medio de comunicación también lo sabemos que tenemos una una gran responsabilidad antes lo hablábamos sobre sobre todo a la hora de tratar diversas noticias alrededor de esta lacra y en el día a día en el día a día exacto de hecho el hecho de que ustedes estén aquí cubriendo nuestra nuestra presencia ya demuestra una voluntariedad un buen ánimo de dar difusión a este tipo de iniciativas y se los agradecemos enormemente Elena algo que se nos haya quedado pendiente o ya está todo dicho yo creo que está todo más o menos dicho es animar a a los ciudadanos y a las ciudadanas que estén pendientes que no solamente vamos a venir en este día sino que probablemente el cabildo trabaja siempre por tener presencia en los municipios no capitalinos y que estén atentos y atentas y que colaboren y participen en todo lo que puedan muchísimas gracias Elena de nada buen día hasta aquí llega nuestro tiempo de Mogán al día esperando como siempre que haya sido del interés de todos ustedes nosotros como siempre les deseamos que pasen un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar de cara a la próxima semana un saludo adiós Música Gracias.